qué pasó muchachos estamos en el turno 11 como te suma y vamos a hacer ya nuestra primera mejora ahí está tenemos ya tenemos ya él el eureka de montar a caballo y bueno pues la siguiente vamos a tratar de mejorar esto de acá y sacar guerreros águila como si no hubiera un mañana para atacar a este señor de acá ahorita voy a tratar de seguir explorando por aquí y bueno pues la siguiente tecnología que vamos a descubrir yo creo que va a ser a ver yo creo que esta ciudad se va a expandir hacia casi acá pues prácticamente ya no hay nada sería o esta mina o esto de acá no ha decidido todavía hacia dónde voy a poner otra otra como se llama otra ciudad la verdad es que no lo he decidido entonces vamos a vamos a ir por a la mina la mina no no la mina no acá y acá y esto yo creo que vamos por vamos por la lo siguiente que voy a hacer va a ser una una conciana después de sacar cuatro cabrones de estos voy a sacar un colono un colono y y no sé dónde lo voy a poner es el problema no sé dónde voy a poner otro colono entonces vamos por es que no tengo buenos campos no tengo buenos campus que te tengo un campus de dos no es como que sea la gran cosa qué cosas sé qué cosas vamos por la minería vamos por la minería para que nos dé más producción y para que nos deje quitar y cortar bosques entonces sin más por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno